El comentario relacionado al tema del hermano, es decir, de repente, yo creo que la preocupación, al saber que es mucho real que hay dos hermanos que están inseminados en el mundo, y en los lugares donde estamos en la congregación, es decir, nosotros como pasajeros, así tenemos mucho cuidado, porque también nos ayudamos a ese tema. El tema, el tema del hermano, la homografía del fin, para hablarles, porque esa gente es un radical y puede haber ayudos a los hermanos de los mares donde estamos en la iglesia, y les hecha algo de todos ellos, y como comentario a ellos, y por lo que ha sido ahorita, puede ser un poco de mi esposa, y nada más es el maldito, el maldito de la información, o el todo, con mucha delicadeza, que se sienta. ¿Qué es lo que dice el hermano? A ver, lo que dice el hermano es verdad, porque lo que yo estuve realizando, cuando, o sea, si existen esos discos de los caracteres en América Latina, parte de la visita de, bueno, cuando fue el fin de la mañana para Argentina, pues había personas opuestas, opositores, modestos del fesbolar, de esas, pueblos que están en contra de los cultivos, entonces, si hay presencia, y de hecho, había una persona que hablaba, y quería discriminar, o quería poner en mal la visita, de la que venía, y de la que venía, porque la era una persona que representaba a la fesbolada, o sea, si hay esos grupos, no es para la humanidad, pero sí existen esos discos. están en contra de todos los que están relacionados, con los países, que están en contra de los que vengan, las presiones, y las agrupaciones, inclusive la violencia, se apoyan, porque no la mayoría de ellos, no solo el grupo de los judíos, sino la mayoría de los que están en contra, y entonces, si eso no está, es una forma dedicada, para tratar de, directamente, y muchas gracias. ¿Algo va a preguntar, ¿cómo va a pasar esto? ¿Algo va a pasar esto? Sí, digo, ese es un, un, un poco ahora, pero, antes de ese, pues, podemos, para no hablar, ahorita no, de ninguna otra, agrupación, ya sea, como se llame, ¿no? Bueno, se ve más o menos, de manera abierta, pues, sí, sí, tener cuidados, pero, en general, no solamente con ellos, para que, de alguna manera, la iglesia, sea, vista, como, una, suahora, la iglesia, la iglesia, no, 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 Gracias. 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 que se oiga y si me refieres a hablar sobre el otro sobre el pasaporte el pasaporte es un es una forma de saludar que ha adoptado la iglesia que como dice el hermano no es un punto de salvación ni siquiera es un maldito que se debe de ser sin cambio es una forma de expresar la intimidad entre los hermanos es un sentimiento real que más bien de usarlo como una costumbre o como una tradición cada vez que alguien lo quiera utilizar debe usar un verdadero sentimiento el sentimiento propio de lo que eso significa entonces si analizamos la unidad de decirle a los hermanos que la pasa a continuo entonces lo usaremos con mucho más interés y con más compromisos y no lo podemos nos comercializar y hacerlo como como cualquier otra cosa para distinguirnos porque si a Dios no nos sirve sino más bien nos compromete cuando tienes a un hermano que la pasa a que tira que compromete que de verdad estés en esa sintonía entonces no lo podemos utilizar de una manera ordinaria porque se comercializa no sé si sea la palabra correcta o sea o en una palabra más que lo que sea como que lo agonizamos pues tenemos que ser o conectivos como te decimos no es una regla si lo utilizas agonizando como hacer un coche como hacer un coche ¿cómo hacer un coche? ¿cómo hacer un coche? Y yo me saludo igual, o sea, andábamos ahí en una obra y nos saludamos. Pero después me mandó decir, por mucha pena, y bueno, el día de hoy, en el saludo de la iglesia, me mandó decirle a disculparse conmigo, a decir, déjame al hermano que me disculpo porque no le di la contracción. O sea, ese es a veces el mensaje de diputado que lo mandamos cuando no usamos bien. Gracias. 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 Gracias.